A nadie le sorprenderá si digo que la Pachamama, nuestra madre tierra, se muere, su luz se apaga, todo por el progreso desmedido que estamos llevando. Esto, que bien es cierto, esto ya lo sabemos, es también el tema de guardianes de la Pachamama, donde nos vamos a convertir en, eso precisamente, guardianes de la tierra, para intentar que el medio ambiente mejore. Un juego de Eneko González para Equilicuá, cooperativo, a partir de 7 años de edad. Lo mejor que podemos hacer, como siempre, es ir a la mesa y ver cómo se juega. Como digo, guardianes de la Pachamama es un juego cooperativo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrada la editorial Equilicuá. Este juego, para preparar una partida, guardianes de la Pachamama, lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero inicial en el centro de la mesa y el peón gris en el inicio de su track, ¿vale? Del caminito en el punto blanco que hay sobre el tablero. A continuación, vamos a coger los discos de memoria, que son estos discos, los círculos, vámonos, que tienen forma de discos, me he dejado aquí uno, no pasa nada. Y los vamos a colocar alrededor del tablero inicial, del tablero central, haciendo un círculo, dejando boca arriba siempre la ficha de Pachamama, ¿vale? Esta la vamos a dejar boca arriba, visible, y va a estar visible durante toda la partida. Cuando se diga que se voltean o no las fichas, esta se va a quedar siempre boca arriba. También, como veis por aquí, formando un círculo o algo parecido a un círculo, están las tarjetas reversibles, ¿vale? Veis que por un lado está el lado positivo, que es de colorines, y por el otro lado negativo. Los vamos a colocar en orden, tienen un numerito, y los vamos a colocar en orden del 1 al 24, formando este óvalo, o si sois capaces, formando un círculo. Barajaremos las cartas de pruebas, que son estas de por aquí, son 48 cartas de pruebas, que dejaremos también en el centro de la mesa, a manos de todas las personas que participen. Los dados, uno de número, uno punteado de número, otro de colorines, y las distintas fichas que tenemos por aquí de madera, que las hay de colorines, o simplemente de color madera. Todo eso lo dejamos a mano. La partida, eso sí, la comenzamos con dos fichas de semillas, que son las de color madera, para todos los grupos. Como digo, juego cooperativo, pues todo el grupo va a compartir las cosas, y estas dos semillas iniciales son para todo el grupo. Por último, el peón verde, el grita, hemos visto, que lo hemos colocado aquí, o el peón verde, lo colocamos donde queramos, encima de una loseta negativa. Por último, antes de empezar la partida, lo que haremos será voltear todos los discos durante 30 segundos, ¿vale? Volteamos todo durante 30 segundos, para intentar memorizar todos los simbolitos que hay. Cuando pasen esos 30 segundos, le volveremos a dar la vuelta, excepto, como decía, a la ficha de Pachamama. Bueno, explicar cómo se juega a Guardianes de Pachamama es realmente sencillo. Lo que vamos a hacer en nuestro turno, vamos a jugar por turno, lo que hacemos en nuestro turno es coger una carta de prueba, levantarla, y cumplir lo que venga en la tarjeta. Una vez hecho eso, iremos comprobando si hemos volteado todas las tarjetas negativas. Una vez que hayamos logrado voltear todas las tarjetas y tenerlas por el lado coloreado, y alegre, y bonito, y feliz con el medio ambiente, pues habremos ganado la partida. Por el contrario, si el peón gris ha llegado hasta el final de su track, hasta el puntito negro, perderemos. Y esa es la mecánica de Guardianes de Pachamama, pero claro, ahora hay que ver dónde está la gracia del juego, que es ni más ni menos en estas 48 tarjetas de prueba, en estos retos que nos propone el juego. Como imaginaréis, va a haber retos de memoria, pero no solo eso, ¿vale? También vamos a tener que arriesgarnos con los dados y tomar ciertas decisiones para lograr dar la vuelta a las tarjetas positivas y negativas. Si en las pruebas nos sale una tarjeta de indígena, ¿vale? Como esta de por aquí, tendremos que elegir entre tres opciones a realizar. Una sería dar un paso atrás con el peón gris, es decir, cuando vayamos por cualquier sitio, podremos retrasarlo una vez hacia atrás. Pero también podríamos elegir, por ejemplo, recordar cuatro de las fichas que tenemos alrededor del tablero, ¿vale? Podremos darle la vuelta a cuatro fichas para recordar qué es lo que había en ella. Y como última opción, tendríamos voltear dos tarjetas negativas. Dos tarjetas cualquiera que tengamos todavía en forma negativa, las podríamos dar la vuelta para convertirlas en losetas positivas. Con la prueba de todo gira, todo cambia, lo que haremos será lanzar el dado puntuado. Entonces, lanzaremos y como sale un 6, cambiaremos la ficha de Pachamama con la ficha que tenga ese valor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues la ficha de Pachamama la pondremos aquí. Durante cinco segundos podremos ver qué ficha es la que hemos intercambiado y ahora sí, pues, la daremos la vuelta. Como vuelta, vamos a dar gracias a darle la vuelta al mundo. Esta prueba lo que hará es que tiremos dado hasta cuatro veces, como veis aquí viene todo muy bien indicado. Tiraremos dado cuatro veces. La primera me sale un 5, pues, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la loseta donde caiga el peón le daré la vuelta. Ojo, porque si la loseta está en negativo, le daré la vuelta para ponerla en positivo, pero si el peón cae en una loseta positiva, le tendré que dar la vuelta para que se quede en negativo. Por lo que aquí vamos a tener que andar con un poco de cuidado. Ya sabéis, lanzamos dado una vez, luego tres veces más, hasta cuatro y daremos la vuelta a las casillas donde vayamos queriendo. A continuación tenemos el reto de biodiversidad. Aquí en el tablero central vemos que tenemos huecos de espiga, ¿vale? Aquí hay una espiga dibujada y tenemos las fichas de colorines por aquí. Pues bien, con el reto de biodiversidad lo que vamos a hacer es colocar hasta cinco fichas de colores en el tablero. No hay que colocar las cinco, podemos colocar las que queramos. Yo, por ejemplo, voy a decir que coloco estas tres, ¿vale? Y dejo tres espigas a la vista. Ahora lo que haré será tirar el dado de colores y comprobaremos. Bueno, me ha salido naranja y yo he puesto la ficha naranja. Como he puesto el color que aparece en el dado, voy a darle la vuelta a tres tarjetas negativas porque he dejado tres espigas a la vista, ¿vale? Le daré la vuelta a tantas tarjetas como espigas haya dejado libre. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera salido el dado azul que yo no he colocado la ficha de ese color? Pues que le daría la vuelta a tres tarjetas positivas porque he puesto tres piezas, ¿vale? Tres fichas de colores. Como he puesto tres fichas de colores, pierdo tres tarjetas positivas. Pero como hemos visto al principio, el juego tiene elementos de memoria. Entonces, cuando nos salga un reto de espíritu de la naturaleza, lo que tendremos que hacer será darle la vuelta a dos de las fichas que tenemos aquí alrededor. Esperando que una de ellas sea el simbolito, anda, mira que bien, el simbolito que ha aparecido en la tarjeta. Si hemos acertado, como es el caso, yo cogeré una loseta negativa y le daré la vuelta. Pero si, por ejemplo, yo hubiera hecho así y no hubiera acertado la ficha que tenía que levantar, no solo perderé una tarjeta positiva, sino que además el peón gris avanzará un paso. Otra prueba con el dado puntuado va a ser unimos fuerza. Vamos a tirar el dado hasta cuatro veces y vamos a ir sumando el resultado intentando llegar, superar el número que aparece en la tarjeta. En este caso, 13, por lo que mal empezamos. 1 y 4, 5 y 4, 9. Vamos a ver. Bueno, y 1, 10. Pues malamente. Si no superamos las pruebas, otra vez perderemos una loseta positiva y la cambiaremos a negativa y el peón gris volverá a lanzar una casilla. Si lo hubiera logrado, una tarjeta negativa la voltaríamos para conseguir una positiva. Otro reto que tenemos es el de conexión. Como veis, es una mano con el dado puntuado y lo que vamos a hacer es lanzar el dado, ver la cantidad que nos sale, en este caso un 2, y sin hablar previamente, todas las personas de la mesa que estén participando van a decir Pachamama, Pachamama, y van a sacar un número de dedos. En este caso, como tenemos que intentar que aparezca un 2, mucha gente va a tener que sacar un 0, pero alguien va a tener que sacar un 1 o que una sola persona saque los 2. Porque, efectivamente, entre todas las personas que estemos jugando, necesitamos sacar el mismo número de dedos que la puntuación que haya salido en el dado. Tendremos hasta 3 intentos para lograrlo. Nuevamente, si ganamos el reto, voltearemos una ficha negativa o positiva, y si lo perdemos, haremos lo contrario, y además, el peón gris avanzará también una casilla. Por último, tenemos el reto de semillas. Esta será la ocasión de ganar semillas, que son las fichas que hemos visto al principio de la partida. Lo que haremos será tirar el dado puntuado, ¿vale? Lo tiraremos, por ejemplo, un 3. Y si quiero, pues puedo seguir tirando. Otro 3, ya van 6. Sigo tirando. Otro 3, ya van 9. Venga, me voy a arriesgar. Y uno 10, me quiero cargar el peón gris. 10. Pues yo decido plantarme, porque la idea es no pasarse de 12. Si yo me planto antes de llegar a 12, lo que haré será coger una semilla por cada tirada que haya efectuado. Si me planto justo en 12, además de coger una semilla, también voltearé una tarjeta negativa a positiva. Pero si me paso de 12, lo que tendré que hacer será voltear una tarjeta positiva y convertirla en negativa, y además, el peón gris avanzará una casilla. En cualquier momento de la partida, podemos intercambiar 3 semillas por retroceder el peón gris una casilla, y 5 semillas para voltear 2 losetas negativas a positivas. Y esto es Guardianes de la Pachamama. Como veis, un juego muy variado, con hasta 8 pruebas diferentes, que incluye memoria, suerte, un poco de estrategia, el tema de las semillas, saber en qué gastarla y cuándo. En fin, muy, muy entretenido. A partir de 7 años, ideal. Equilicua siempre acierta muy bien, tanto como con la edad, como luego materiales, que como veis, son dibujitos muy coloridos también, y que aportan siempre muchos componentes, con dados, con peones, en fin, juegos muy vistosos que invitan a jugar, y sobre todo, como digo, muy entretenido. Y nada más, si es como se juega el Guardianes de la Pachamama. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, darle al like, darle para abajo, comentar, o no hacer absolutamente nada de esto. Nos vemos en el próximo vídeo.